...de Putin sobre Ucrania, en concreto, los únicos reductos que se pueden defender un poco son las ciudades, el resto es indefendible, la proporción ahí cambia de 1 a 8 o 1 a 10, por el hecho de estar dentro de la ciudad. Pero aún así va a ser un paseo militar. Dos, referente al tema de Europa, pues ni está ni se le espera, porque Europa ya se ha dejado vencer directamente. Este buenismo que tú hablas no es más que la agenda 2030, la 2050 o el lobby demócrata de Washington. Es que no nos quieren nada más que para que seamos súbditos de ellos y que, bueno, viva la paz y el amor libre, pero nada más. Y el resto de las naciones, el concierto de las naciones no existe porque Europa no existe, nada más que un tratado económico, porque la OTAN, claro, muy bien se podía tomar en cuenta el punto cuarto de la OTAN, en el cual cualquier estado perteneciente a la OTAN podría, en este caso no es Ucrania, pero cualquier otro estado sí que podría apelar a este punto cuarto para que se aplicara el punto quinto, que es ya la intervención directa. Pero bueno, en el caso que fuera, no atacada, pero sí, bueno, de alguna manera, no sé cómo decirlo, por parte de Rusia, sí, vamos a decirlo, atacado parte de lo que serían las fronteras de Europa, aunque yo entiendo que Ucrania es Europa, igual que Rusia. Yo sobre todo, de verdad, luego criticaremos a Hungría y diremos que se ha ido a negociar directamente Orban con Putin, no me extraña, no me extraña, o sea, tú contabas con que te respaldase un grupo de países que te va alardeando y dando elecciones permanentemente, van preparando cada cinco segundos un carnet de ahora considero que eres demócrata, ahora no, ahora sí, ahora no, ¿vale? Y esos serán los que supuestamente...